Sean bienvenidos a la playa de la mañana, donde vamos a llevar un día histórico, donde vamos a bautizar más de 15 jóvenes más. Y vamos a hacer una presentación en el mar. ¿Cuál es la niña que me escribió la presentación? Esa la vamos a presentar en el mar. ¿Está arriba? ¿O ella que me escribió? Amén. Así es que Dios nos bendiga a todos. Vamos a iniciar este servicio. Mientras los hermanos llegan, vamos a hacer una oración y vamos a hacer un corto devocional. Amén. Verdaderamente me gustaría ver todo lo que se van a bautizar aquí. Vamos a hablar con ellos. Porque es devocional. Quiero ver cuándo se van a bautizar. Gracias, naturalmente. Pasen acá al frente, todos los que se van a bautizar. El paso de fe. El paso de obediencia. El paso de amor por Jesús. Y a su nombre. Al poder de Jesús. ¡Revive! Ahí se ven, saludamos a la familia de Miguel. Se enseñaron ahora. Amén. ¿No están metidos ahí en los amigos? Están saludados. Alabados en el nombre de Jesús. Domingo, ven. Ven aquí ahí. Todos los que se van a bautizar. Aleluya. Y la señora. Ven. Poderoso es Dios. Alabados en Jesús. La gloria de Dios. El poder de mí. De Dios. El poder es de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús por los siglos y los siglos. Amén. Él es el mismo. De ayer. Hoy. Y por todos los siglos. Amén. Así que. Vamos a más. Ya nos contaron. Diecinueve. Veinte. 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 Mal contado. Cerrado. Veinte. Amén. Así que. Vamos a iniciar. Este servicio. Una oración. Mientras los hermanos llegan. Cuando descendamos a las aguas. En este lado que vamos ahí. Eh. Un servidor. Y el hermano vive. Vamos a estar en el agua. Y dos hermanas. Dos hermanas. Eh. Van a traer. A ustedes. A las aguas. Y ahí. Lo vamos a adoptar. Amén. El autismo. El autismo. Ya ahorita. Vamos a subir en la área. Eso hacía rápido. Amén. Es rápido. Pero. Sí. Amén. Así que. Vamos a devocionar. La guitarra. La guitarra. El foro de Jehová. Dame el corazón. Amén. 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 en el nombre de Jesús de Nazaret venimos delante de tu presencia en este lugar, Dios mío sabiendo que tú estás en el medio de tu pueblo Dios mío, lo que quieras que se mueva tu pueblo ahí tú estás, Dios mío gracias te damos por este gran honor este gran privilegio que tú nos otorga a nosotros de poder llevar a cabo tu trabajo aquí en la tierra Señor, te pido, te ruego encarecidamente que tú bendiga a todos mis hermanos que han tomado esta ofensión de llegar a las aguas optimales, Dios mío también te pido encarecidamente que tú bendiga a todos mis hermanos que están apoyando a ellos especialmente a la familia Señor, un gran honor, un gran privilegio hoy sería un día histórico oh Dios mío que tú marcas y la tierra hoy en nombre de Jesús, Dios mío glorificas Dios mío que tú nos santifiques por completo ser, cuerpo, alma y espíritu Señor que esta decisión que mis hermanos han tomado sea una decisión que haga salido de lo más profundo de su corazón Señor, en nombre de Jesús Dios mío sabemos Dios mío que todos voluntarios son de Jesús Señor, aquí estamos reunidos bendícenos guarda en la maravilla tuya, enséñale, ábrele los ojos, ábrele los ojos, Dios mío en el nombre de Jesús, te pedimos, te rogamos, que todo lo que vamos a hacer aquí, sea declarado en el nombre de Jesús, te lo pido todo, amén, amén, con nosotros hermanos, amén. No, 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 no. Él me levantará, Él me levantará, Él me levantará. Así es el Señor, Él me levantará, Él me levantará y los malos me sostendrá. Así es el Señor, me fortalecerá, me fortalecerá, así es el Señor. Me fortalecerá, me fortalecerá, Él me levantará y los malos me sostendrá. Así es el Señor, algo está cayendo a mí, es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré y su gloria tocaré. Está cayendo, su gloria sobre mí. Sanando heridas, levantado al caído, su gloria está aquí. Está cayendo, su gloria sobre mí. Sanando heridas, levantado al caído, su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Sanando heridas, levantado al caído, su gloria está aquí. Sanando heridas, levantado al caído, su gloria está aquí. Sanando heridas, levantado al caído, su gloria está aquí. Sanando heridas, levantado al caído, su gloria está aquí. Sanando heridas, levantado al caído, su gloria está aquí. Sanando heridas, levantado al caído, su gloria está aquí. Antes de la creación de un proyecto, por su santa voluntad. Escogido en esta historia de mi alma, en las fuerzas de este mundo los muertos andan. Y voyando en esta vida con seguridad, porque me desnudió mi Dios. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad. Libre, tú me diste, libre, tú me diste, libre y crece yo. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad. ¿Dónde está el Espíritu... Una mirada de fe, una mirada de fe, la que puede salvar al pecador, y si tú vienes a Cristo Jesús, que te perdonarán, porque es una mirada de fe, la que puede salvar al pecador. Solo Dios hace al hombre feliz, solo Dios hace al hombre feliz, la vida pasa, todo se acaba, solo Dios hace al hombre feliz. Solo Dios hace al hombre feliz, solo Dios hace al hombre feliz. La vida pasa, todo se acaba, solo Dios hace al hombre feliz. ¡Gracias! 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 Señor, que mis manos puedan guiar el impulso de tu amor, lávame la sangre del Señor, límpiame en toda mi maldad, traigo a ti mi vida para ser Señor, tuya por la eternidad, que mis pies tan solo es Dios, de los santos ruega a mí, y que a ti Señor mi voz, se complasta en bendecir, lávame la sangre del Señor, límpiame de toda mi maldad, traigo a ti mi vida para ser Señor, tuya por la eternidad, que mis labios al hablar, amén solo de tu amor, que mis bienes ocultar, no los pueda mi Señor, lávame la sangre del Señor, límpiame de toda mi maldad, traigo a ti mi vida para ser Señor, tuya por la eternidad. Que mi tiempo todo esté, consagrado a tu amor, y mi mente y su poder, si han usado todos en tu amor, lávame la sangre del Señor, límpiame de toda mi maldad, traigo a ti mi vida para ser Señor, tuya por la eternidad. Toma Dios mi voluntad, y haz la tuya nada más, tomas mi corazón, y tu trono me atendrás, lávame la sangre del Señor, lávame la sangre del Señor, límpiame de toda mi maldad, traigo a ti mi vida tuya para ser Señor, tuya para ser Señor, tuya por la eternidad. tuya por la eternidad. tuya por la eternidad. gloria a Dios. 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 les bendiga en esta mañana gracias al Eterno estamos vivos en este lugar estoy con un corazón agradecido por Dios porque me ha traído a una enorme familia que me voy a imaginar estar con ustedes y entre ustedes estoy muy agradecido por él por la vida que él me ha conseguido por estar en este lugar y déjenme compartirles que lo que hoy voy a o estoy haciendo lo que había estado en mi corazón hace mucho tiempo y si Dios me trajo a este lugar era porque sabía y gracias a todos quiero también a Juliana agradecer a una persona en especial que me ha ayudado mucho desde que he llegado a este lugar y creo que cada uno tenemos quizás a un amigo que nos ha impulsado nos ha ayudado de alguna manera y en esta ocasión pues aquí ante la iglesia quiero agradecer a Aníbal que ha sido de bendición para mi vida y a la iglesia y pues bueno quiero ya dejar el micrófono con el pastor y solamente quería dar un palabra de crecimiento a todos ustedes y que Dios nos siga bendiciendo a cada uno de nosotros Aleluya y a su nombre y a su nombre y a su nombre el poder en Jesús ¿Quién vive? ¿Quién vive? Alabados en nombre de Dios santo y bienvenido a la playa de la naranja y a todos que me han visto un saludo un saludo cordial digamos la indicación de este gran honor que tenemos nosotros está aquí en este lugar está en el plato de toda Alabama esto es de Dios y a su nombre todo lo que habiste en el mundo es de Dios todo lo bueno vamos a hacer este servicio como dije ya en el comienzo mi hermano y mi servidor vamos a hacer dos hermanos Frank y una hermana van a traer los hermanos a la sábado y vamos a hacer un proceso bien plato vamos a expresar la palabra de Dios amén hermano y mi banca por favor queridos hermanos el honor del privilegio de un culto baptizado es grande lo mismo lo mismo que dijo Jesús de los hermanos amén lo mismo hay muchas citas bíblicas que apoyan la vida no la hacemos y tampoco no la hacemos si es por sábado eso tiene que ser una cosa popularia una cosa que el creyente tiene que desear lo tenemos que desear si eso lo mismo no la hacemos nosotros amén me dio un deseo muy 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 limitísimo amén llegar a la sábado el sucio el bautizor del Jordán el Jordán era un riego muy sucio no sé que el namán no quería ahorrar quería porque era agua agradable para un general pero nosotros sabemos que esta agua está bendita y esta agua que me dice amén así que mucha gente no viene a lo a los mal que no sé no son perjuicios humanos pero nosotros no nosotros los perjuicios no son espirituales lo vemos espiritual amén amén todos le decimos amén lo que es bueno lo que es malo al chavarón bendito es el nombre de Dios y vamos a comenzar con la escritura muy importante si quieren que saber yo sé que todos lo van a hacer tal vez para que veamos la obediencia de Dios es esto es esto no se va a autorizar pero es esto se va a autorizar para que se sintiera la escritura porque bien claro para que se sintiera la justicia bueno y se va a autorizar el título es el nombre es un acto insolente después que termine aquí vamos a distribuir la santa y después vamos a hacer 3 la biblia dice así leemos en el nombre del padre hijo y espíritu y jesús después que fue bautizado subió luego del agua y los cielos fueron abiertos y vio al espíritu de dios que descendía como paloma y venía sobre él y hubo una voz de los cielos que decía este es mi hijo amado en quien tengo complacencia pero jesús le respondió deja ahora porque así conviene que cumplamos todas su justicia entonces le devolvo aquí podemos ver que juan el bautista no quería bautizar a jesús porque jesús era superior pero jesús iba a cumplir la palabra para eso deje que la justicia se cumpliera cuando la reconoció que jesús era tomando ya bien el tío todo poderoso así que lo que usted está haciendo es como eso lo hizo por obediencia a la palabra a la justicia que la palabra amén entonces quiero que lea también leeme a a Mateo 28 19 que es el propósito porque San Mateo 28 19 por tanto ir y hacer discípulos a todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu y Santa